Voy a poner aquí 500 y listo, ¿ya ven? Voy a colocar aquí 80 y se mueve la gráfica Coloco aquí por ejemplo 600 y se mueve de nuevo la gráfica Hola, ¿qué tal? ¿cómo están? Mi nombre es José, espero que se encuentren bien En esta ocasión vamos a aprender a graficar en Excel Como saben últimamente hemos estado haciendo videos muy cortos y muy sencillos Esto no es Excel avanzado, esto es básico Nada más para aclarar antes de empezar el video, son tips muy básicos Específicamente el día de hoy nos vamos a enfocar en las gráficas circulares En algunos sitios conocidos como gráficas de pastel De una forma rápida y sencilla Bien, una vez estando en la hoja de cálculo vamos a proceder a inventarnos unos datos como de costumbre Antes, normalmente las gráficas circulares se ocupan para mostrar las proporciones en las que está distribuido un total Es decir, si yo vendo productos, ¿qué porción del total representa las ganancias por cada producto? Este tipo de información es la que podemos sacar con este tipo de gráficas Así que vamos a empezar y primero vamos a colocar aquí una columna que diga producto Colocamos aquí producto 1 Arrastramos la fórmula Entonces ya con esto yo tengo producto 1, producto 2, producto 3, producto 4, producto 5 y producto 6 Nuestro gran total va a estar distribuido en estos 6 productos ¿De acuerdo? Bien, en esta parte vamos a colocar los valores cuantitativos Es decir, los números Por ejemplo aquí tengo, aquí voy a inventarme Se vendieron 400, 500, 600, 700, 200, 100 Bien, voy a remarcar el encabezado Y el siguiente paso para graficar es muy sencillo Lo que hay que hacer es seleccionar todos los campos que acabamos de ingresar Incluidos los encabezados Seleccionamos, nos vamos a la pestaña de insertar Nos vamos a gráficos recomendados Y en esta parte nos va a aparecer esta gráfica, gráfica circular ¿De acuerdo? Le vamos a dar, le vamos a dar clic acá Le vamos a dar aceptar Y nos aparece del lado derecho una gráfica circular O mejor conocida como gráfica de pastel Bien, si le queremos poner algún otro estilo propio Diferente al como viene ya preestablecido Aquí tenemos opciones para cambiar la forma en la que se ven Tiene diferentes formas, puedo cambiarle colores Puedo cambiar el color de fondo Normalmente lo que yo acostumbro a hacer es irme aquí en esta pestaña que dice diseño rápido Nos vamos aquí donde dice diseño rápido Y yo normalmente le doy aquí donde dice diseño 1 En donde me muestra el nombre del producto y el porcentaje que corresponde a cada producto Es diseño 1 Aquí nos vamos, repito, vamos a irnos a diseño rápido Me voy a la primera opción que dice diseño 1 Le doy clic Ok, y ya me muestra el producto y el porcentaje que representa ese producto Y normalmente lo que acostumbro a hacer es arrastrar el cuadrito de la información a un lado de la gráfica Por ejemplo, voy a arrastrar cada uno Ok, así es como quedaría Esta va a ser mi base de datos y por lo tanto si varían mis valores va a cambiar la información reflejada en el gráfico Voy a poner aquí 500 y listo, ya ven Voy a colocar aquí 80 Y se mueve la gráfica Coloco aquí por ejemplo 600 y se mueve de nuevo la gráfica Puedo cambiar el nombre del producto Puedo poner aquí por ejemplo manzanas Y si se dieron cuenta aquí ya me parecen manzanas Aquí puedo colocar naranjas Bien, y pues eso sería todo básicamente Así es como quedaría mis gráficas con mi base de datos al lado Ya la forma de presentación o la forma de organización de esta tabla Pues ya depende mucho de cada uno Y sin más pues les agradezco mucho su tiempo Agradezco mucho su atención Y si les ha gustado Pero sobre todo si les ha servido No olviden suscribirse, darle un like y compartir Para que podamos ir creciendo y aprendiendo juntos Muchas gracias y nos vemos en un próximo video ¡Gracias!